En el siglo XX se pensaba que era imposible que una computadora iba a poder ganarle a un humano en ajedrez. Y de hecho, Ray Kurzweil hizo un pronóstico en los años 80, y él dijo que en 1998 una computadora iba a ganarle a un humano. Y lamentablemente Ray Kurzweil se equivocó por un año más tarde, porque esto ocurrió en 1997, cuando Garry Kasparov perdió frente a la computadora Deep Blue de IBM. Bueno, hablando de la nueva, IBM sacó una nueva computadora hace dos años, que se llama Watson. ¿Y por qué se llamó Watson y por qué fue hace dos años? Porque en el año 2011 fue el centenario de IBM. Y IBM, para celebrar sus 100 años, creó su mejor computadora con el nombre de su fundador, que fue James Watson. Y esta computadora Watson ganó al juego de conocimiento humano más complejo que existe, que se llama Geopardy, porque es un juego no solo de conocimiento, porque aquí, yo creo, incluso en España hay quien quiere ser millonario, o juegos de estos de palabras, pero Geopardy es un juego que además tiene ironías, tiene música, tiene chistes, y chistes buenos, ¿no? Chistes como los míos, mal, ¿no? Tiene chistes y se pensaba que las computadoras no iban a poder entender los chistes y las ironías. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en el año 2011, Watson de IBM ganó a los dos humanos más expertos en el juego. Uno que había ganado durante meses y otro que se había ganado 6 millones de dólares en diferentes versiones del juego. Uno de estos humanos incluso escribió un libro, ¿cómo ganar al juego de Geopardy? ¿Sabe qué hizo la computadora esta Watson de IBM? Se leyó el libro. La computadora se leyó el libro, pero es que no solo se leyó ese libro, se leyó Wikipedia entera. Aquí, ¿quién? ¿Quién de ustedes se ha leído Wikipedia? Es más, ¿quién de ustedes se ha leído el 1% y se acuerda del 1% de lo que ha leído? Bueno, Watson se la ha leído toda. Se acuerda de todo. Y se acuerda de los otros libros. Entonces, la gente ahora dice, la gente ahora dice, sí, lo que pasa es que Watson no es inteligente. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor Watson no es inteligente. Pero él ha ganado a los dos humanos que han ganado más al juego de Geopardy. Entonces, ¿será que ellos tampoco son inteligentes? El punto no es si son inteligentes o si son o si no son. Es como un avión. Un avión vuelo. Un avión vuelo. Totalmente distinto a un pájaro, pero un avión vuelo. Bueno, pues igual, esta computadora Watson, que yo no sé si es inteligente, pero le gana a los humanos inteligentes. Entonces, yo no sé si... Sí, sí. Si tú eres inteligente. Y yo no sé si Watson es inteligente, pero Watson le gana a cualquier humano. Entonces, de nuevo, esto es un caso fascinante, esta computadora Watson de IBM. Y ahorita, esto no lo hace Watson únicamente para decir que creó Deep Blue, que fue el ajedrez, o que creó Watson, que fue el ajedrez. Y esto tiene aplicaciones reales. Y ahora, IBM, el año que viene, va a sacar un médico, que se llama Dr. Watson. Esta computadora ahora está leyendo todos los libros de medicina del mundo. En ruso, en chino, en español, en inglés. ¿Quién se puede leer todos esos libros? Se está leyendo todos los casos médicos. Todos los casos médicos. Todas las historias de los casos médicos. Se están leyendo todas las revistas de medicina. No existe humano que se lo pueda leer. Entonces, claro, se va a confundir y va a tener todos esos problemas. Pero lo que va a hacer Watson, Dr. Watson, es increíble. Es realmente increíble. Bueno, entonces, la inteligencia artificial ahorita está comenzando. Y vienen de verdad cosas fascinantes. Entonces, y Dr. Watson viene en el año 2014. Una computadora que va a tener todo el conocimiento médico humano acumulado. Esto no hay humano que lo pueda tener. No existe persona que va a tener todos los conocimientos. Y de ahí vamos para adelante. O sea, que esto no se acabó. El juego no se acabó. Ahora el juego está comenzando. ¿Y cómo va a competir un humano con Dr. Watson? Yo quisiera ver eso. ¿Cómo va a competir un humano? Bueno, ha aparecido la presentación extraordinaria. Contrario a lo que dice Miguel, siempre opinan que la inteligencia artificial va a mejorar al hombre, sin lugar a dudas. Y a la mujer también. La mujer no se, porque tiene muchos matices y tal, eso. Ahí está. El problema, el problema de la inteligencia artificial va a estar en los matices. En que tenga iniciativa. Y ahí está el problema. Como tenga iniciativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque van a ser muy superiores al humano. Muy superiores. ¿Qué va a pasar ahí? Decimos, darle, no sé, darle carta de humanoide y tal. A ver si nos dan carta a nosotros, de esclavos o de qué. Eso es un problema, ¿eh? Es un problema que yo hace años ya me preocupaba y me sigue preocupando. ¿Qué va a pasar? Que nos van a pasar en inteligencia, eso es indudable. Y que van a pasar en todo sentido, en tal de eso, capacidad de procesamiento de memoria, no digamos, ya, no lo tienen y tal. Como tengan iniciativa y sean capaces de esto, yo estoy en el mundo de las máquinas. Que, por cierto, instalamos en Caracas. Vamos a instalar, no sé si será para el metro de Caracas. Lleva dos años independiente de una instalación. Pero bueno, las máquinas en este momento tienen una fiatidad que no hay persona humana que pueda tener la fiatidad. El accidente este que ha ocurrido, el accidente que ha ocurrido es que tienen que ya ser las máquinas las que controlen todo. Porque en cuanto dejas a los humanos, hay que decir, antes, yo he conocido toda la historia, cuando tenés que poner un humano siempre en todas las máquinas, porque no eran fiables. En este momento, quítalo un humano, porque si no, lo vas a investigar. Por eso, vuelvo al tema. A mí me preocupa la confrontación que puede haber entre los llamados robot y los humanos. Los robot van a ser mucho más inteligentes que los humanos. ¿Qué va a pasar cuando tenga iniciativa y diga anduérgico? Bueno, esta pregunta es maravillosa, importantísima. Yo traté de hablar un poco antes sobre la mentalidad asiática y cómo los asiáticos ven esto. Y cómo los asiáticos y los japoneses, conversando con ellos, y luego los gremios, adoran a los robotes. La mentalidad asiática es distinta desde el punto de vista que ellos no ven esto como una amenaza, lo ven como una oportunidad. Y yo creo que es así. O sea, nosotros estamos diseñando estas inteligencias artificiales para que nos ayuden, para que estén con nosotros. No es una invasión de marcianos que viene de fuera. Estos son inteligencias artificiales que estamos generando nosotros aquí en la Tierra. Esto no es Skynet y Terminator. Si no, es algo que estamos haciendo para facilitar el proceso humano. Entonces, mi visión es que es más asiática. Su visión es muy europea, tipo dragones. Los dragones son los robots europeos que son malos. Yo trato de ser más asiático en esto. Pero, desde el punto de vista evolutivo, porque creo que es otra manera de responder su pregunta, ¿qué ha pasado a nivel evolutivo a través de la historia? Que cada vez las especies, cuando evolucionan, van a un rango algo, un poquito mejor. Incluso dentro de las especies de los humanos. En el proyecto Milenium, y lástima que se nos fue nuestra amiga a cerrarlo, pero en el proyecto Milenium nosotros hicimos un estudio de cómo ha cambiado la ética en los últimos 5.000 años. Y les voy a hacer un resumen de dos minutos de 5.000 años. Hace 5.000 años era ético comernos a nuestro enemigo. Y no solo era ético, eso era el canibalismo. Además era nutritivo. Entonces comías con ético y eso era ético y lo pedían. Hoy eso nadie lo habla, ni lo dice, ni lo piensa. Hace 2.500 años, cuando se inventó la democracia en Grecia, era ético tener esclavos. Y uno de cuatro habitantes de Grecia era un esclavo. Y para el esclavo, o para el dueño del esclavo, eso era ético. Hoy, obviamente, ni el canibalismo ni la esclavitud son éticas. Hace 100 años, el presidente de Estados Unidos dijo que era que cualquier mujer inteligente sabía que no tenía que votar. Y no existía el voto para las mujeres hace 100 años. Imagínese si hoy el presidente de Estados Unidos dijera que cualquier mujer sabe que no tenía que votar. O sea, una revolución en Estados Unidos. Hace 30 años, Joseph Ratzinger, cuando era el jefe de la Inquisición Católica, Joseph Ratzinger, él dijo que la fertilización in vitro era diabólica. Diabólica. Palabras de Joseph Ratzinger. Y hoy la fertilización in vitro es utilizada por muchísimos, incluso muchísimos católicos. Y gracias a la fertilización in vitro, pues hay millones de niños que no hubiesen nacido y que hoy sus familias están muy contentas. A lo mejor algunos de estos niños sí son pequeños diálogos, pero la fertilización in vitro ha sido muy positiva para la humanidad. Bueno, ¿qué va a pasar en 20 años? En 20 años yo estoy seguro que nosotros vamos a tener clonación terapéutica. Nosotros vamos a clonar órganos. Nos vamos a clonar un polvón, nos vamos a clonar una pierna, nos vamos a clonar un riñón, etc. Entonces, de nuevo, lo que quiero decir es que hemos ido cambiando nuestra visión y en nuestros conceptos éticos para mejor. De caníbales a esclavistas, a mujeres idiotas, a no clonación, etc. Entonces, hemos ido cambiando. Ya para terminar, otro comentario adicional es el de Steve Pinker. Steve Pinker, que es un filósofo que antes estaba en MIT y ahorita está en Harvard, escribió un libro buenísimo y además tiene una conferencia en TED, una de las conferencias de TED Talk, buenísima, buenísima, verla, verla, que se llama The Better Angels of Our Nature, Los Mejores Ángeles de Nuestra Naturaleza, donde él explica cómo la condición humana ha ido progresando en los últimos 10.000 años y cómo hoy somos mucho más civilizados, mucho más éticos y vivimos mucho mejor que antes. Hace 10.000 años nos matamos. Por cualquier problema, tú agarrabas y matabas a tu vecino, asesinabas al del otro lado. Y esto ocurrió hasta el siglo XX. O sea, nunca en la historia evolutiva de la humanidad hemos sido tan civilizados como somos hoy, o tan éticos. Digo esto porque estas inteligencias artificiales van a ser más éticas que los humanos. De hecho, la gente piensa que los humanos somos éticos. Los humanos somos muy necortéticos. Pero estas inteligencias van a ser mucho más éticas que nosotros. Entonces, todas estas cosas que no hemos hecho los humanos, probablemente la garella de esta inteligencia artificial iba porque nosotros hubiéramos pensado. Bueno, eso son tres respuestas, un poquito. Pero de lo que hace una pregunta muy europea, muy tipotraco. En Asia no... Hacen otras preguntas, pero están... José Luis, dos preguntas. La primera, no entiendo yo cómo un robot, un operador, un inteligente, un poder puede llegar a las emociones. Si es que no, no es un caso. Y la segunda pregunta, que no tiene nada que ver con esta, es... Yo he leído un libro que se titula El fin de la enfermedad. Y habla de la proteómica. Así como se habla de la genómica. Parece ser que hay... O sea, que el cuerpo funciona por proteínas. O sea, todo el funcionamiento del cuerpo es a base de proteínas. Que sí, no. Tracto. Debería de millones de proteínas que cada una sirve para lo que sea. Y entonces que hay alguna empresa, voy a ver, que habla, que escribe el libro, hay alguna empresa que está dedicada a conseguir... O sea, lo que llaman ella es una enfermedad que no existe una enfermedad. No existe una enfermedad, existe el funcionamiento del cuerpo a base de proteínas. ¿No? Por si no nos podías orientar sobre ese tema, si es necesario. En realidad, sobre el segundo tema, realmente no conozco mucho. Así que esa pregunta la voy a exaltar. Sobre el primer tema, es decir, conozco bastante. Y ahí se puede comentar. Bueno, primero, hay gente que piensa que no va a poder haber una inteligencia superior a la humana. Porque nosotros no podemos crear algo superior a nosotros. Bueno, la prueba de que esto es posible es que nosotros estamos aquí y que nosotros venimos de algo parecido a los chimpancés. Y los chimpancés no los diseñaron. O sea, nosotros somos un error estadístico los chimpancés. La evolución que continúa y la evolución biológica, o sea, nosotros seguimos evolucionando biológicamente. Para darles un ejemplo, todos aquí, todos, somos mutantes. Los humanos naturales son todos negritos con pelo chicharrón de ojos marrones. Esos somos los humanos hasta hace 50.000 años. Y desde que nosotros salimos de África, mutamos. Por ejemplo, la piel blanca es una mutación de hace 18.000 años. Hoy se puede comprobar, se puede ver históricamente cuándo ocurrieron estas mutaciones. La piel blanca tiene 18.000 años. Los ojos azules son una mutación de hace 9.000 años. Entonces, todos ustedes, todos nosotros aquí, somos mutantes. Y lo que quiero decir es que seguimos mutando, seguimos cambiando. Pero entonces, regresando entonces a esto de la inteligencia, entonces, ¿es posible que una inteligencia inferior genera una inteligencia superior? La respuesta somos nosotros. Venimos de chimpancés. Estamos aquí. O sea, a nosotros no nos diseñó un chimpancé. Nosotros somos un error de un chimpancé. Más bien. Entonces, ahora sobre las emociones, porque esto es un tema interesante. Y yo hablé de lo que se está discutiendo en Corea del Sur. Están hablando, y esto es de verdad, y llevan tres años. A mí más bien me parece lento que esta gente lleva tres años hablando sobre los derechos humanos de los robots. Y claro, la discusión es que hay un grupo dentro de Corea que habla de los derechos robóticos. Ya están hablando de los derechos robóticos. Y hay un grupo que sigue hablando de los derechos humanos. Entonces, llevan tres años enfrescados en esto. Bueno, todavía nos quedan diez años, o sea, que hay tiempo para resolver el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces, si nosotros, los humanos, tenemos emociones superiores a los animales, yo creo que estamos de acuerdo que tenemos más o menos emociones superiores a los animales. Y los animales tenemos emociones superiores a las plantas. De hecho, algo que no mencioné, creo que es algo bien importante, es el cerebro. El cerebro aparece con los animales, porque los animales nos movemos. Y para el movimiento aparece el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro es el órgano del movimiento. Mucha gente piensa que el cerebro es para ser inteligente y para pensarlo. Eso es algo totalmente subsidiario. El objetivo del cerebro es el movimiento, moverse. Toma el 90% del cerebro, porque es un proceso muy complejo. Todas estas cosas son muy complejas y eso es el rol del cerebro. Entonces, regresando, tenemos entonces las plantas con sus emociones muy plantíferas. Tenemos los animales con sus emociones muy animalísticas. Y luego tenemos los humanos con nuestras emociones muy humanísticas. Bueno, vamos a tener los robots con emociones muy robóticas. El ejemplo que dije de MIT, esto es real. En MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, han creado un grupo hace cinco años para estudiar los sentimientos de los robots que van a ser superiores. Al igual que los nuestros son superiores de los animales, que son superiores de los plantas, pues los robots van a tener mucho más sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, las plantas no tienen cerebro. Las pobrecitas están todas descerebradas. Luego están los animales. Los animales tienen diferentes tipos de cerebros de diferentes tamaños. El cerebro nuestro es el cerebro más grande que existe, que tiene 10 a las 11 neuronas. Bueno, los robots van a tener cerebros sin límites, que es el tema de esta charla. Cerebros sin límites. O sea, no va a haber límites que le podamos poner un cerebro robótico que queramos creer. O sea, si le ponemos más chips y más chips y más chips pues va a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Eso es hardware, ¿no? Eso es hardware. Claro. No va con software para que eso es hardware. Claro, pero es correcto. Es correcto. No, pero es todo es claro y interesante. Bueno, hablando sobre el software y el hardware, cuando un niño nace, un niño nace con su cerebro vacío, por decirlo así, desconectado, bueno, ya se le ha comenzado a conectar un periodo de brazos, pero el niño nace desconectado. Pero durante los próximos años y especialmente los principales años de hasta cinco años, al niño se le conectan todo el programa y comienzan a conectarse. Por eso, si alguien aprende un idioma extranjero con los cinco años, lo habla perfecto, sin ningún acento. Si ya lo comienza a hablar después de los cinco o diez años, siempre va a tener un acento. O sea, yo hablo cinco idiomas y en los cinco idiomas, incluyendo el español, tengo un acento. Pero bueno, entonces, un niño que comienza a hablar en ese periodo no va a tener acento. Bueno, todo eso, lo que quiero decir es que es posible, de nuevo, que tengamos esas inteligencias que van a tener estos sentimientos, pues porque van a tener cerebros más grandes que los muertos. O sea, es que este cerebro es limitado, es bien, salas, son cerebrófonas. Y otra cosa, hablando sobre la velocidad y sobre la memoria, es un punto en el que hablamos. Nuestros cerebros son muy lentos y esto se me olvidó mencionarlo. El cerebro tiene seis tipos de frecuencias y todas son muy lentas, muy lentas. Las frecuencias más rápidas del cerebro llegan a un kilohertz, un kilohertz. Un teléfono móvil hoy, una computadora funciona en un gigahertz, un gigahertz. Este cerebro mío, la parte más rápida funciona a un cacahertz. Esto es una caca tecnología de velocidad. Les voy a dar un ejemplo para los que no lo crean. ¿Quién aquí puede dividir 5,328.3 entre 258.27? Nadie. Y esto lo hace cualquier teléfono móvil, cualquier computadora lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque procesa un millón de veces más rápido que mi cacahertz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que mi cacahertz todavía tiene más neuronas que el teléfono móvil o que el ordenador tiene transistores. Pero esto va a cambiar. En ese momento, entonces, vamos a tener máquinas con un poder superior al nuestro. Pero de nuevo, el punto que yo quiero decir es que no, esto no es una invasión, esto no son marcianos que vienen a conquistar. Esto es algo que estamos creando los humanos para mejorarnos. Y por eso puso este ejemplo. La mayor parte, pero no todos, la mayor parte de los humanos van a incorporar estas tecnologías en nosotros mismos. O sea, todo esto lo podemos usar para mejorarnos, para ser más inteligentes, para vivir más tiempo, para vivir mejor. Pero, entonces, la respuesta ahí, claro, sí vamos a tener robots y humanos robots con mayor ascendimiento que los humanos. Claro, bueno, esta es mi visión. Pero de nuevo, científicamente, técnicamente, aquí lo que hay son 10 las 17 no lo encuentras. Me ha parecido excelente la charla y quería, tenía muchas preguntas que les voy a concentrarme en muy poquitas. Y voy a centrarme en el profesor que me acaba prevencionando, porque en una parte tan crítica, a su segundo libro que me ha preguntado a mi libro. Yo creo que él cuando analiza la violencia se centra mucho en la parte del neoliberalismo, olvidando que precisamente la parte de la época recolector y cazadora, la violencia parece ser que era mucho más pequeña. Es decir, la creación de las ciudades y el asentamiento de la población y la cultura está sujeto sobre la tierra por lo que la violencia. Esta es la artesia más generalizada, la violencia es un paréntesis en el estudio de la población y no una constante del resto de la vida. Pero vamos a centrarnos en el tema. Y el tema viene con la pregunta que hace Pinker en el prólogo a subirlo a la mente humana. Y esa es la pregunta que a veces me parece que es importante. Este avance del cerebro ¿cómo se relaciona con dos aspectos importantes? La utopía y la felicidad. Yo creo que esa es la cuestión que está en el fondo de todo esto. Y ya se me permite una costilla a lo de los robots. Para los robots habrá que fijarse en la propia ley de Asimov que la tercera ley decía que el robot será planificado para destruir antes de patate a la humanidad. Bueno, el punto de Steve Pinker y que bueno que conozcas ahí sus ideas y sus visiones. Claro, él toma diferentes periodos históricos y obviamente no hay datos. Es muy difícil conseguir la mortalidad hace 10.000 años. O sea, si es difícil conseguirlo hoy pues no hablamos de hace 10.000 años. Entonces, claro, hay críticas un poco a sus teorías. Yo igual creo que es sumamente interesante y ustedes si quieren 18 minutos que lo que no es un Real Tech Talk vayan y busquen Steve Pinker y vean esta charla es fascinante. Claro, tiene de nuevo esas críticas que son importantes pero... No, 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 pero son reales. Sin embargo, es que yo creo que el punto de que la condición humana ha mejorado es que es irrefutable. Otra de las cosas que dice Ray Kurzweil que se lo voy a plantar ahí también porque no lo mencioné. En el tiempo de los romanos la expectativa de vida era 25 años. Aquí todos, creo, todos estaríamos muertos en promedio. En promedio, ¿ok? Claro, hay algunos que tenemos juegos todavía pero en promedio estaríamos muertos porque la expectativa de vida era 25 años. En el año 1900 en los Estados Unidos la expectativa de vida subió a los 40 años. En el año 2000 subió a los 75 años. Y al paso que vamos, esto es un crecimiento exponencial también, ¿no? Al paso que vamos, de verdad, en 20 años vamos a tener una expectativa de vida de 100 años y 20 años después la expectativa de vida va a ser indefinida. Indefinida. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero, pero, regresando sobre eso. Entonces, ¿tú preguntas sobre utopía, felicidad? Mira, esas son preguntas ahí ya muy, muy, yo no sé, complejas para responder. Yo creo que eso es algo que crea cada uno, no sé. ¿Qué quieres que te responda ahí en utopía y felicidad? Porque eso está muy complicado. Lo mejor que sí. Bueno, pues, que después de tres copitas de vino pues se puede celebrar. Sobre, vale, vale. Bueno, a ver, yo, uniendo una de las intervenciones que he hecho contestando a la pregunta anterior sobre la mutación y el error, que era una de las cosas que siempre he tenido en cuenta, ¿no? las evoluciones o a veces los grandes pasos evolutivos de la humanidad se han producido precisamente por el error o por circunstancias no previstas, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me cuesta desde mi mente quizá excesivamente cartesiana entender cómo una programación robótica perfectamente alineada con todos los datos a su disposición puede dar margen efectivamente a que se produca ese error o esa mutación, que al final parece que nos metemos en una mecánica que hay una serie de datos incontestables que son los que procesan ese cerebro robótico y al final qué margen dan efectivamente a que se produzca también el error o la mutación que en el fondo es la que nos hace evolucionar, ¿no? Y en ese mismo sentido metería el concepto de creatividad quizá una de las cosas fundamentales que creo que tenemos los humanos en general es esa capacidad de ir más allá de los datos objetivos o de los datos cuantificables e imaginar otras soluciones otras formas de hacer las cosas precisamente distintas a como se han hecho hasta ese momento para conseguir soluciones o resultados diferentes, ¿no? También me cuesta ver un poco esa relación de lo mecanizado robótico con esa creatividad y aparte de estos comentarios hay otro que me surge que es el de decir estamos hablando del cerebro humano con unas limitaciones concretas que va a ser superado teóricamente por este cerebro robótico pero la información que yo tenía o que manejaba creo que todos hemos oído en algún momento es que al propio cerebro humano le queda un desarrollo brutal todavía o sea que como cerebro humano con nuestras limitaciones físicas tenemos una capacidad de desarrollo inimaginable que todavía no hemos puesto no hemos usado por decirlo de alguna manera entonces quizá estemos dando ese bueno la línea de lo que tú dices si el robot me va a ayudar a mí a desarrollar mi propio cerebro humano pues bienvenido sea porque es precisamente ayudarme a dar ese salto pero si no de tu presentación me da un poco la impresión como que ya damos por descontado nuestra limitación como humanos y pasamos a otro tipo de cerebro en el que vuelvo a unir con el principio de mi pregunta me surgen las dudas de si va a tener unas mismas capacidades innovativas que se supone en principio al cerebro humano amén Gracias por ver el video.